Una manifestación frente a la Intendencia de Tarapacá, mientras se realizaba una reunión entre la autoridad regional, empresarios y tripulantes pesqueros, fue la primera expresión del sector que reclama por el hecho que la flota regional ha capturado a la especie en plena etapa de desove. Ante esto se disminuyó la flota en el norte con la finalidad de recoger información. La idea de que estos barcos salgan es para poder tener la información científica necesaria en qué situación está el desove. Hoy día en la tarde vamos a tener una primera información, el viernes vamos a tener una segunda y en base a esa información vamos a tomar una decisión definitiva que por cierto va a tener como principal objetivo el resguardo de la anchoveta. El martes 12 continuará con la reunión Oportunidad en que se analizará los datos que entreguen los barcos en Sarpe para determinar los pasos a seguir. En este momento la empresa ha sacado cantidad de barcos que no corresponde a un estudio, en este momento como dice es capturar lo demasiado y no estudiar. La veda que discuten los tripulantes se inició el 25 de agosto y culminó el 24 de septiembre. La subpesca pensando y trabajando con la sustentabilidad del recurso, conversó con la empresa y con los trabajadores para parar ese día y proteger el recurso. Eso fue lo que se hizo, se paró toda la semana pasada, el día viernes pasado tuvimos una información de los índices que nosotros utilizamos para poder establecer las vedas y no es cierto, el índice estaba alto, por tanto conversamos con la industria y con los trabajadores para no es cierto que hoy día salieran, pero una flota totalmente reducida. La inquietud de los tripulantes está fundada en la alternativa del riesgo de la especie por lo que afecta la estabilidad laboral. Lo curioso de la situación fue que los empresarios del sector rehusaron referirse al tema, cuya continuidad está sujeta a los estudios que se realicen en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.